Gente, ya salimos del trabajo Vamos Para detectar un poquito El día está Super nítido hoy Así que hay que aprovecharlo que yo creo que Este es el último día De invierno Que va a estar así de caliente así que Vamos a aprovecharlo a ver que encontramos Mi gente, acompáñame Vamos ya, quiero enseñarles algo Miren lo que tengo aquí mi gente Miren lo que tengo aquí en mi mano Miren Ya me llegó el imán Así que vamos a hacer un videíto En un lago de la semana así que pendientes A eso, porque ya me llegó El imán Bueno, por aquí vamos mi gente Vamos a ver que encontramos Suerte que queda aquí cerquita El parque, los parques que yo Estoy dando quedan aquí mismo cerquita Creo que ni un minuto llegamos aquí Así que Que por aquí de adentro Vamos por aquí Son una escuela ahí mi gente Este parque está bueno para darle Pero hay mucha basura Yo me paré otra vez ahí Y me cansé de tanta basura que sacaba Así que Vamos ya, estamos llegando Yo les digo a ustedes A los que están viendo el video Y no se han comprado un detector Compréselo 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 Haga más caso Se van a entretener Es algo que tú inviertes Y vas a sacarle Tarde o temprano Le vas a sacar lo que vale Ya el detector ¿Entiendes? Así que No lo piensen Y motívanse Este Es súper bien Se entretiene uno Botas 3-1 Así que Vamos a darle Ya llegamos Miren el blogger allá Así que Vamos allá Vamos a acompañarlo Bueno aquí estamos Aquí mi gente Me gusta este parque Este parque tiene hasta baño Se dan ganas de hacer Una necesidad Urgente Bueno no les recomiendo Que se metan ahí dentro Por lo menos Resuelven una Orinadita Ahí heavy Bueno El blogger allá En este de aquí Porque yo encontré La sortija Y la pantalla Falta que el de allá Pero como el blogger mío Está acá Así que vamos a Vamos a acompañarlo Vamos a dejarlo solo El día está perfecto Miren el rubio ahí Perfecto es perfecto Así que Acompañame Vamos a que encontramos Miren esta señal Mi gente Miren Es como Es interesante Vamos a abrir Vamos a que hay Bueno mi gente Ya la abrí Miren esto Una cruz Pero no parece De oro Ni de plata Nunca había visto Mira Si es una cruz Bueno Algo es algo Empezamos bien El primer roto Y ya encontramos algo Mire Así que Bueno Continuamos Miren esto amigo Es constante Y la bombita LED Esa Marca muy 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 arriba Así que Puede ser algo interesante O puede ser un cantelata Pero vamos a abrirlo Bueno Encontramos algo A ver que Creo que es una lata Sabía yo Coca-Cola Te voy a dar promoción Mira Así que Encontramos Una tapita de Coca-Cola Continuamos Para que ustedes vean Sonaba muy linda Pero Hay que abrir La gente Si se compra un Confine Saben que tienen que abrir Esa señal Obligada Así que Vamos para la próxima Vamos a comer Para rato El velor está tratando De abrir los baños Y están cerrados Ah mira Lo abrió por fin Vamos allá Bueno Que encontramos Un níquel Encontramos Un níquel Del Muy viejo Del 80 Pero Vamos bien Vamos bien No estamos encontrando basura Vamos allá Tengo una señal Como La marca Dos opciones No sé Pues una lata Pero Como les digo Hay que abrirla Mi gente Vamos a chequear Que No mi gente Era un canto De lata Vamos allá Esta señal Es muy bonita Amigo Así sonó La Sortija De De oro Vamos a abrirla A ver que hay Encontrate Bro Del ahí Plata Vamos a ver Que encontró El brother No 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 miente Creo que conseguí Un penny Voy por aquí Un penny Tanto nadar Para morir En la orilla Para un penny Bueno Siguen saliendo Los pennies Vamos allá Bueno amigos Creo que ya Voy a enseñar Lo que he encontrado Hasta ahora Porque Llevo ya Casi 40 minutos Y lo que he sacado Es penny Penny No apareció Una buena Era una señal buena Hasta que por fin Se dio Vamos a chequearla A ver Mira lo que sale Vos te digo Que Estas colchalatas Viejas Yo no sé Mano Por qué suenan Tan lindos Qué pena Traumante Esta chapa Continuamos Una señal Muy inteligente Y muy 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 Impactante Así que Vamos a abrirla Qué linda Vamos a verificar Que Puede ser Un anillo Una lata Pero la quiero grabar En vivo Si es una desilusión O una alegría Creo que es la desilusión Más grande De mi vida Miren Papel de aluminio Buscadores Saben que Esto es Una señal Muy bonita ¿Verdad Buscadores? Bueno Basura Continuamos Realmente No fue un día Muy productivo Porque uno tiene Días buenos Y días malos Pero Siempre aparece Algo Miren Siempre Aparece La basura Corchalatas Mucha Corchalata Y las que Botella Amigos Siempre Aparece Menudito Una corita Dos Níquel Cuatro Penis Pero esto Fue lo más Interesante Busqué la cadena A ver si la encontraba Pero no la encontré Ve que esto era Como un anillito Ese está El estilo Mi gente Este es el cosito Ve de Quindar la cadenita Ven Así que Siempre aparece Algo Mi gente Aunque sea De estar El estilo Pero aparece Algo Está curioso Esta cosita Alrededor De la cruz No sé Si tenga Que ver Algo Con Con Una religión O algo Una taura O algo No sé Pero ahí está Siempre aparece Algo Mi gente Así que Gracias por ver Los videos La otra semana Le tengo un videito Bien 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 Chingón Como dicen Los mexicanos Así que Esperen pronto Un videito Chévere Así que Continúan Mi gente Bendiciones Denle un like Gracias por ver Los videos Está subiendo El canal Poco a poco Ahí está El brother Encontró Una marca Parece Ahí lo tienen El brother Todo un campeón Así que Los veo en la próxima Mi gente Muchas gracias Y bendiciones Para todos Y feliz navidad Continuamos